Historia del barrio loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Lechi присoria Abajo, apague su patrullero, cagados de marranos, no está el capitán, que se quiso sembrar. Pero yo le dije, no me puedo buscar, porque llamo a la gente del puente del mar. ¡Tongo a concha tu madre! ¡No te pierdas la calma! ¡Tongo a concha tu madre! ¡Sigo siempre en la incensión! ¡No te pierdas la calma! 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 Historia de barrio loco, la palmas que te voy a compartir Historia del barrio loco, vamos, que vamos a revivir No, no, no me vuelvas a grabar Con poco hecho tu madre, me vuelvas a trapar Con poco hecho tu madre, me vuelvas a trapar En la fecha paz Ahora todos ustedes lejos, historias del barrio Son de las metas Con poco hecho tu madre, me vuelvas a trapar